El canal que estás a punto de ver estaba pirateado Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor Para más información visita a punto tu discovery kids punto com Por mayor seguridad es necesario apagar la tele Te lo repito Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor Para más información visita a punto tu discovery kids punto com Por mayor seguridad es necesario apagar la tele Oigan criminales Deten a siendo víctima de la pirateria ya que eso es un crimen muy serio Si no apagas tu tele te doy el castigo aterrador Oigan criminales Gracias por ver el video.